para contarnos qué es lo que sucedió, pero los penales lo vio todo el mundo hay algunas cosas más íntimas, hay unos festejos que no se vieron la definición aquí está, con el tiro de Tito Pompei que Bianchi siguió desde afuera de la cancha porque lo habían echado lo habían echado, mirá vos, no sabía eso no me podía fallar, yo, vamos, campeones, las pelotas a Pablo, vamos Vélez ¡Qué grande! Una felicitación para toda la gente Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches aquí se ve un clima de euforia total acaba de llegar Vélez, acaba de llegar la Copa Libertadores a la Argentina por primera vez en 8 años enseguida ustedes van a ver una de las imágenes más simbólicas de la final de ayer el abrazo del Coyote Armandós con Claudio Zahín cuando terminaba el partido una imagen que ya es historia para Vélez el Coyote está acá, está con Vélez en la Argentina, bienvenido Bueno, gracias, la verdad que muy emocionado por toda esta gente que realmente es una gente muy sufrida y bueno, como dije siempre, todos juntitos íbamos a obtener esta Copa después de haber tenido el título de campeón argentino y bueno, gracias a Dios, se obtuvo, la trajimos y bueno, ya es nuestra por un año y bueno, esperemos defenderla Me quedó una frase de lo que decías ayer, antes del partido Miller nunca había perdido una final, tenía más de 20 títulos le mandaste a decir, es una pena, va a ser hoy la primera ¿tanta confianza tenía el equipo? Sí, sí, aparte del equipo me tenía mucha fe yo, confiaba mucho y se lo dije a Miller adentro de la cancha y le dije que hoy iba a perder la primera final él me decía que no, que acá la perdían, la perdíamos nosotros porque ahí no la ganaba nadie y yo le dije que nosotros la íbamos a ganar ahí en el Morumbí y bueno, por suerte se me dio, se nos dio para todos y bueno, un emocionante todo lo que vivimos, todo allá, acá, la verdad que es algo que estamos viviendo que me siento el hombre más feliz del mundo ¿Qué pensabas en el momento del penal? ¿Que venía toda la responsabilidad para vos? No, no, estaba muy tranquilo, lo único que pensaba es que tal vez le iba a tocar un palo pero bueno, Seti iba bien a los palos y bueno, así que traté de elegir un palo y le metí bomba, no, pensé en mi familia, en mi señora Silvia, en mis hijas, Melina Estefanía mis viejos, mis suegras, todos que sabían que me estaban ayudando y bueno, por suerte la pude meter ahí arriba y fue ¿Se ganó con el condimento extra ese que ponen en la cancha jugadores como vos? Sí, sí, yo digo que sí, ahí en esa cancha y con esa clase de jugadores como tienen ellos que te atacan demasiado, hay que tratar de meter eso que tienen los jugadores argentinos y bueno, que lo volvimos a demostrar nuevamente ahora nosotros en este momento por ver el surf y pero la copa está en la Argentina y bueno, es nuestra Héctor Armandoz, felicitaciones, toda esta gente que te vino a esperar se va para Liniers se va a dar una vuelta olímpica más Le agradezco mucho, saludos muy grandes a todos, chau, gracias Gracias, Coyote La palabra de Héctor Armandoz, se va a la fiesta de Seiza para Liniers de Liniers a Tokio, el sueño de campeón intercontinental Aquí está Chilaber, aquí está el héroe de Vélez Aquí está el héroe de Vélez, aquí está José Luis Chilaber Todos, todos los abrazos para el paraguas Todo el festejo, toda la alegría de la gente de Vélez La dedicatoria para el ídolo ¿Cómo estás? Bien, bien, contentísimo porque realmente el equipo ha llegado y ganó la final Estás el héroe, ¿eh? ¿Acaso es el héroe? No, no, el héroe es todo el equipo porque realmente mis compañeros pusieron todo el coraje para ganar el mantero Esta gente le transmite un sentimiento especial, ¿acaso hay que ganarte alguna vez esto? No, cuando empezó la copa, bueno, todos los muchachos nos pusimos en la cabeza que podíamos llegar hasta acá Y bueno, gracias a Dios lo logramos de ganar esta copa con gran humildad y sacrificio ¿Tú no pensaron en algún momento que se podía escapar del partido? No, en ningún momento, en ningún momento porque sabíamos que estábamos igual que San Pablo Que no, no teníamos que ir para atrás y bueno, lo sacamos adelante de los penales Roberto, Roberto, la besaron todos, ¿eh? Sí, disculpá que no se puede hablar pero estamos todos muy contentos Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias ¡Vamos, ven! Somos lo mejor, hermano ¡Vamos! ¡Nadie me regaló nada, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pocho, vamos! Esto es hermoso, mira, la verdad que recuperamos algo que merecemos guardar un tiempo largo ¡Entrega la copa a él, vamos ahí! ¡Vamos todos juntos contra él! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a traer la copa! Argentina, la copa que perdieron, no le floresta y la gallina. Es tu primera vuelta de esta copa, ¿eh? Sí, mi primera vuelta y ojalá que sea mucha más. ¿Nos invitás a dar la vuelta con usted? Por supuesto, tenés que venir siempre, eso he ganado. ¡Dé la vuelta vos! ¡Dé la vuelta vos! ¡Dé la vuelta vos! La afición deportiva de Argentina se lo merece este título y yo realmente se lo dedico a ellos porque hemos sufrido mucho pero indudablemente que el San Pablo no nos pasó por arriba en los dos partidos. ¡Dé la vuelta vos! 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 Y bueno, realmente ellos se lo merecen, ¿no? Sí, vos fíjate que hace tres años estaba jugando en el Potrero y estar ganando una final de la Libertad yo creo que es un sueño esto, ¿no? ¿Vos pensaste que ibas a jugar con el Milan en Japón? No, 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 te digo la verdad yo de tres años veía la Copa Libertad en mi casa sentado en la mesa comiendo y bueno, ahora me tocó vivirla en el centro y bueno, de adentro digo, yo creo que esto se lo merecen todo, ¿no? A mi familia, a la gente, todo. A dedicarse a la gente, ¿no? Bueno, un beso. Ahora el papelito se lo merecen en el espacio campeón Bueno, aquí estamos en Canal 13, lo más lindo es esto y bueno, se lo merecen todos los muchachos Bueno, muchas gracias. Acá seguimos con Pelegrino Pelegrino, dije Pelegrino, corriste mucho, ¿no? No, tuve parado, la verdad tuve parado, nos metimos todos atrás A ver José Luis, queremos estar con José Luis, el exclusivo, el monstruo nuestro del arco San Pablo nunca creó situaciones de gol porque realmente ustedes son hombres dentro de la calcha y por eso salimos campeones Bueno, voy a llamar a mi colega, aquí, te dejo aquí Bueno, la pregunta es para vos, ¿qué es más fácil? ¿Ser campeón de América o periodista? No, prefiero salir campeón de América Adiós